Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os quería traer un ritual que es muy potente y es para separar a dos personas. Se llama Ritual con Limón Potente para Separar a Dos Personas. No quiere decir simplemente para separar una pareja. Se puede separar cualquier persona de otra persona que esté causando molestias, problemas, no sé, dos personas que discuten, pelean continuamente, alguien que se pone en nuestra contra. Bajo la responsabilidad de cada uno se puede utilizar en cualquier situación de separación. Paso a daros los ingredientes, tomar nota. Vamos a necesitar un limón amarillo. Un plato blanco. Vinagre, ¿vale? Cualquier tipo de vinagre, rojo, blanco, el que queráis. Sal gorda. Dos papelitos blancos, dos pedacitos cuadrados de papelito. Os recomiendo cortar las cuatro partes con vuestras manos para quitarle las energías negativas, que no esté cortado de imprenta ni con tijera. También vamos a necesitar un bolígrafo de tinta azul y un cuchillo. Este ritual se puede hacer cualquier día, a cualquier hora y en cualquier luna. Pondremos el limón sobre el plato y con el cuchillo le haremos un corte por la mitad, pero sin llegar a cortarlo del todo, que se quede enganchado por bajo. Se quedarán las dos partes enganchadas, cortadas solo por la parte superior. En uno de los papelitos vamos a escribir con el bolígrafo azul el nombre completo de una de las dos personales que queremos separar y en el otro papel el nombre de la segunda persona. Ahora vamos a poner los dos papeles dándose la espalda. Quiere decir que los nombres den para el otro lado. Parte lisa del papel sin escribir con la otra parte lisa del otro papel. Y los vamos a meter dentro del limón, dándose la espalda dentro del limón, en el corte que hemos hecho. A continuación, el limón lo vamos a regar por dentro y por fuera con un buen chorro de vinagre y le vamos a echar un buen puñado de sal gorda por el corte del limón y también por fuera. Lo vamos a dejar así preparado en el plato durante siete días y siete noches. Lo tenemos que tener escondido en un lugar oscuro que no lo vea nadie y que nadie lo toque y que no le dé la luz. Entonces, es conveniente que antes de esconderlo, antes de guardarlo, a ver, es conveniente que antes de esconderlo le recemos. Hay que rezarle la oración de San Isaac, que es para separar parejas, pero para separar cualquier persona, cualquier persona de otra. Una vez hayan pasado los siete días y las siete noches, pondremos el limón en una bolsa de plástico negra y entonces lo vamos a tirar a la basura. Cuando más lejos de casa, mejor. ¿Vale? Es un ritual muy, muy potente. Así que espero que si tenéis conflicto con alguna persona o algún familiar vuestro tiene problemas y es incapaz de tomar el paso de separarse de esa otra persona que le hace la vida imposible, que le insulta, que le veja o que le maltrata física o psíquicamente, pues este ritual es muy valeroso para estos temas. Así que espero que lo empleéis bien, que lo empleéis con cabeza y que os funcione. Si lo hacéis con fe, como siempre digo, funcionará. Os voy a poner también la oración de San Isaac a continuación en otro audio para que la recéis con este ritual o con cualquier otro ritual que hagáis de separación. Incluso la oración servirá para decirla sola. Bueno, sin más, os mando un abrazo. Os deseo muchísima suerte a todos y a todas. Si os ha gustado mi audio vídeo, por favor, dadle al me gusta, compartidlo y suscribíos. Y así, si os suscribís a mi canal, todo lo que suba, seréis los primeros y primeras en recibirlo. Porque voy a poner muchísimas cosas interesantes que os puede hacer la vida un poco más fácil. Nos vemos pronto. Un abrazo.